La selección colombiana quedó subcampeona de la Copa América y la verdad que hizo un muy buen torneo. Además, tenían un récord de 27 partidos sin perder. Creo que el entrenador de esto, Lorenzo, ha hecho un gran trabajo con el material que tiene. Y hay jugadores que están ahí y que sabemos que han trabajado en la Liga MX y lo han hecho de buena manera. Mateo Uribe es uno de ellos que lo hizo muy bien con el equipo de América y parece que puede regresar a Xolos de Tijuana. Camilo Vargas es top tres mejores jugadores de la historia del Atlas junto con Julio Forci y Julián Quiñones, Aldo Rocha, todos estos futbolistas. Pero hay otros jugadores que también estuvieron en el fútbol mexicano, que participaron en la final de la Copa América y que cuando estuvieron en la Liga MX pasaron muy desapercibidos. Te lo voy a platicar, son específicamente tres futbolistas, insisto, quitando a Camilo Vargas y quitando a Mateo Uribe, que ellos han sido muy destacados. El primero es Richard Ríos, que estuvo jugando en el equipo de Mazatlán, estuvo en un total de seis partidos, llegó prestado del equipo de Flamengo, actualmente es jugador del Palmeiras y está tasado en cinco millones de euros. Es un jugador que cuando estuvo aquí en esos cinco partidos, seis partidos mejor dicho, no destacó demasiado, no llamó tanto la atención y que hoy es objeto de deseo de varios clubes del mundo por el buen nivel que ha estado demostrando. Otro futbolista que a mí me parece de los ejemplos más extraños es el de John Arias, un futbolista que juega cargado a la banda de la izquierda, también puede jugar un poquito más centralizado. Este futbolista hoy está tasado en 14 millones de euros, juega para el equipo de Fluminense y él llegó al fútbol mexicano a las fuerzas básicas. Él estuvo durante nueve partidos en Xolos y nueve partidos en Dorados, pero no de primera división, de categoría sub-20. Llegó por allá del año 2015, estuvo 18 partidos jugando en la sub-20 del fútbol mexicano y la verdad es que fue rechazado, fue descartado por el grupo caliente, se fue, lo hizo bastante bien y hoy es un jugador tasado en 14 millones de euros, un futbolista de muy, muy alto nivel y que pues ahora sería impagable para un equipo del fútbol mexicano. Y el último, el tercer jugador, es el centro delantero, que cuando Jaguares de Chiapas vendió a Jackson Martínez a Porto, del fútbol europeo, pues tenía que contratar un sustituto y el que llegó fue otro colombiano. John Córdoba, que en total en Jaguares estuvo durante 21 partidos, hizo dos goles y hoy juega para el Krasnodar del fútbol ruso y está tasado también en 14 millones de euros. Son tres futbolistas que en total generan o valen 33 millones de euros y que aquí en México pasaron totalmente desapercibidos. No le voy a echar la culpa a Mazatlán, a Xolos o a Jaguares, porque en aquel momento no eran lo que son hoy, pero para que vean que hay mucho talento que viene y que no logra ser desarrollado. Si eso pasa con jugadores extranjeros, ¿qué pasará con jugadores mexicanos? Que a veces hasta le dan menos oportunidades o que son todavía mucho más exigentes con ellos. Pero ahí está, la prueba de que la calidad necesita llegar al lugar adecuado. Ah, por cierto, ¿todavía no cortas? Perfecto. Suscríbanse a nuestro canal de Vendemos MX y dejen aquí abajo en comentarios si creen que alguno de estos tres futbolistas que les acabo de contar, si le ven posibilidades de no mucho tiempo poder regresar al fútbol mexicano.